Poderles informar a todos los jóvenes masatelecos este gran evento que está hecho y creado para todos ustedes de parte del gobierno municipal que preside nuestro alcalde Edgar González. Es la primera vez que se realiza una festividad del Día del Estudiante organizado por el gobierno municipal, entonces pues esperamos contar con la participación, los esperamos ahí, el evento será pues muy bonito, será ahí en el estacionamiento del INDEM donde está la alberca olímpica. La cita es a las 5 de la tarde.